Bueno, seguimos con más informaciones porque residentes en la pared de Jaina paralizaron por más de una hora, señores, los trabajos de construcción de la Circunvalación de Santo Domingo. El reclamo de que las empresas constructoras cumplan el acuerdo a través del cual se le pagaría 300 pesos por el metro de cada propiedad afectada por el levantamiento de esta vía. Añadieron que en la actualidad hay muchas personas que son afectadas y no han recibido el pago y que se le quiere pagar 100 pesos por metro violando lo ya acordado. Ellos han abusado conmigo últimamente, lo que me quieren pagar el terreno es a 100 pesos, cuando aquí han pagado terreno a 300 pesos y en ninguna parte hay terreno a 300 pesos, porque si yo voy a comprar un terreno para yo hacer mi casa, yo no lo voy a conseguir a 300 pesos. Ellos primero hicieron una medición y ahora dicen que la medición va más allá. Mi construcción está fuera de los 35 metros, ellos me exigen a mí que vaya a obra pública en busca de un permiso, ya yo tengo el permiso del ayuntamiento, ellos dicen que ya los permisos no los da el ayuntamiento sino obra pública. Yo no sé por qué estas dos personas que pasan de 80 años le han pagado a todo el mundo a 300 pesos y ya le pagan a 100. La acción impidió que los camiones que trabajan en la construcción de la obra pudiesen usar el referido tramo para el depósito de materiales que se realizan en esta zona.